Ya saben cómo soy, que yo vivo de noche, que no pienso en nada, solo en derroche. Mami yo voy muy rápido, no quiero un Porsche, mami yo quiero lo que tengo, lo que tuco, porque soy hijo de la noche, soy hijo de la noche, pienso en droga, plata y puta, yo no quiero un coche. Soy hijo de la noche, que maneje ella, soy su copiloto, vamos de viaje a la estrella, que soy hijo de la noche, soy hijo de la noche, pienso en droga, plata y puta, yo no quiero un coche. Soy hijo de la noche, que maneje ella, soy su copiloto, vamos de viaje a la estrella, camiseta lector, marrones con mis papers, mi homie caramelo, putas como tu rey, derri, ya no sé qué hacer. Cuando me llama ella, ella clara el placer, fuma de esa pavotella, hijo de la noche, hijo de la noche, de la noche, hijo de la noche, así moriré. Mis ojos mueren con el sol, las flores se largan, hoy cojo la fruta que trajo mi dos, baño mi voz se caña, baila, 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 la luna me mira, me baila, nunca había visto un lugar así, ya era la hora del alba. Hijo de Eva, pa' tu rey, acá ninguna se salva, hoy voy a pasar la manzana, mordita, mordita, de día de calma, mi próxima actividad acá tendrá que curar su alma. Ninguna de mis putas generación, nacido pa' cagar, esto no soy, que yo olvido de noche, que no pienso en nada, solo en derroche, mami, yo voy muy rápido, no quiero un coche, mami, yo quiero lo que tengo, lo que busco, porque soy hijo de la noche, soy hijo de la noche, pienso en droga, plata y putas, yo no quiero un coche, Soy hijo de la noche, soy hijo de la noche, soy hijo de la noche, de manejereia, soy su copiloto, vamos de viajar a letreia, hijo de la noche, de malamanias, vivo de noche, I feel like that man. Soy hijo de la noche, soy hijo de la noche, hijo de la noche, así moriré. Ey, ey, ey.